Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta y colaboradora de FisioOnline. Trabajo en Grow Clinic Madrid como fisioterapeuta de maternidad y de pediatría. Hoy estoy aquí para hablarte de este tronco, el famoso tronco que se está poniendo de moda por todos sitios y que se puede utilizar durante el embarazo perfectamente. Así que te voy a decir varios ejercicios que hacer con el tronquito y a explicarte qué es y cómo funciona. Si es que lo tienes en casa y quieres trabajar un poquito la postura y fortalecer el suelo pélvico. Muy bien, pues este tronco lo que nos va a ayudar es a elongar el cuerpo, a colocarlo en una posición de elongación, que esta posición de elongación más el mantener el equilibrio sobre él va a hacer que nuestro suelo pélvico sin darnos cuenta ya se active, la musculatura del suelo pélvico se active y trabaje para que lleguemos mejor al parto y no tengamos además incontinencias urinarias que podamos tener por debilidad, incontinencias de esfuerzo por ejemplo o que en el postparto pues luego tengamos muy débil la musculatura. Por lo tanto nos va a ayudar a reeducar la postura, nos va a ayudar a elongar el cuerpo y activarlo y a fortalecer el suelo pélvico. Muy bien, vamos allá. Te recomiendo que lo hagas descalza, es muy importante hacerlo descalza porque la sensación en tus pies, que vas a ver que es potente porque te va a estirar la fascia del pie, tiene que entrar sin que haya calcetines, aparte que si llevas ropa pues te vas a resbalar más y es mejor hacerlo descalzo. Te vas a colocar un poquito al ancho los pies, al ancho de tus caderas, el ancho de tus caderas no es el ancho de tus muslos, piensa desde dónde nacen tus caderas y desde ahí que las mujeres normalmente decimos ancho de caderas y hacen todas boom y se ponen ahí súper anchas. No, 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 no. Esto es justo debajo y buscamos que no haya mucha rotación de los pies, que no estén así ni mirando mucho hacia afuera ni mirando mucho hacia adentro, que estén un poquito centrados, ¿vale? Que la carga, que el peso sea más o menos en el centro y que los dedos no estén en garra, que no estén aquí ni estén arriba, ¿vale? Buscamos que estén los dedillos relajados. Seguimos subiendo hacia arriba, rodillitas en flex, nada de tener las rodillas bloqueadas en extensión, nada, las desbloqueamos, las ponemos un poquito en flex para que haya activación muscular, ¿vale? Para que estén activas. Vamos a nuestra pelvis, nuestra pelvis no puede estar ni muy adelante ni muy atrás, tenemos que buscar que el pubis se quede en el centro, ¿vale? Que no esté mirando hacia detrás ni hacia adelante en el centro, ahí, pelvis neutra. Seguimos subiendo hacia arriba, vamos a elongar un poquito el pecho, ¿de acuerdo? y a tirar ahí un poquito de coronilla, tiramos de coronilla y de pecho y abrimos los brazos hacia afuera, ahí, muy bien, sacando pechito, elongamos aquí, metemos un poquitín el mentón para activar un poquito más y los brazos, ahí, un poco relajados, pero sacando un poco pecho. Pues ya está, esta es nuestra postura, nuestra postura para mantenernos y comenzar. ¿Aquí qué haces? Pues podríamos o bien hacer ejercicios de movilidad, podemos hacer ejercicios, por ejemplo, ir a tocarnos una rodilla y la otra, sin flexionar el tronco, yo no estoy aquí, estoy yendo a dar movilidad a mi tronquito, ¿vale? Como veis trato de tener los dedos relajados, de aguantar la posición. Podemos también hacer rotaciones de tronco, pongo aquí las manos y dejamos ahí la pelvis en el centro y roto. Siempre la mirada acompañando a nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Que mantengamos mejor el equilibrio. Al principio quizás te caigas, toques el suelo, vuelvas o necesites incluso tener algo en lo que apoyarte de vez en cuando, ¿vale? Para darte seguridad, porque encima durante el embarazo perdemos bastante el equilibrio porque al cambiarnos nuestro eje corporal, al cambiarnos el cuerpo, cambiamos la base de sustentación, vamos a tener todo desequilibrado y el equilibrio va a estar mucho peor, baja la redundancia. Entonces, el trabajo, el equilibrio también es importante para que no estemos tan torpes durante el embarazo. Trabajarlo va a ayudar a mejorarlo. Bien, y vamos ahí concentradas en no caernos. Muy bien, aquí podríamos, por ejemplo, trabajar bíceps, trabajar los hombros, podríamos bajar en sentadillas, ¿vale? Bajar y subir, despacito. Podríamos con una cincha, pues trabajar también tríceps, o sea, puedes hacer todos los ejercicios como si estuvieras de pie, pero sobre el tronco y tratando de mantener esta postura todo el tiempo para que nuestro suelo pélvico esté trabajando de forma gratuita, es decir, sin darnos cuenta, se esté fortaleciendo mientras estamos haciendo otras cosas. Vas a ir notando que a medida que llevas un tiempo te va doliendo la planta del pie. Es normal, se está provocando un estiramiento en la fascia del pie que te va a venir fenomenal. Luego, cuando te bajes al suelo, probablemente al pisar te duela un poco, pero es totalmente normal y no pasa nada. Te va a sentar muy bien para liberar tensiones. Muy bien, pues aquí, una vez que hemos hecho todas estas cosas, ya si queremos podemos además activar el suelo pélvico. Podríamos de forma voluntaria, no involuntaria, como se está activando. Podríamos, por ejemplo, hacer contracciones de suelo pélvico de 6 segundos de contracción y 6 segundos de relajación. Contraes los tres orificios y los relajas. Contraes 6 segundos y los relajas. O contracciones rápidas, podemos hacer contracciones de un segundo y soltar. Contraes y sueltas. Contraes y sueltas. ¿Vale? Como unas 6 repeticiones. Y haces varias series, 6 series de todo esto. De contracciones lentas de 6 segundos y contracciones rápidas de un segundo. 6 veces. ¿Vale? Y ahí estaríamos añadiendo un plus a que ya estuviera activo nuestro suelo pélvico, más las contracciones voluntarias o ejercicios de Kegel de toda la vida. Muy bien. Si además le quieres añadir un super, super plus de dificultad, cambiamos el tronco de lado. Y aquí va a ser una base muchísimo más inestable. Como una tabla de surf. Como una tabla de surf. Un skateboard. Aquí podemos subir despacito. Te recomiendo que tengas algo en lo que agarrarte, apoyarte hasta que, pues más o menos, estés estable. Y vas a estar todo el rato con este balanceo adelante y atrás, buscando el equilibrio, intentando no tocar el suelo en ningún momento. Y lo mismo, vamos a buscar más o menos, que a medida de lo posible, los dedos no estén todo el tiempo contraídos. ¿Vale? Tengamos nuestra pelvis neutra. Y aquí, pues obviamente, mayor dificultad cuanto más movimiento le metas al tronco superior. Si te pones a hacer bíceps, pues bueno, estás quieta. Pero si de repente te pones a girarte, pues fijaros como ya se van mis piernas a medida que giro el tronco, pues mayor dificultad. Así que vete haciendo progresos a medida que te vayas viendo que vas dominando el tronco. Y en función de eso, pues vas avanzando. ¿Vale? Al principio, pues simplemente intenta aguantar cinco minutos en la postura elongada. Ahí, si quieres, intentando, por ejemplo, contraer el suelo pélvico, las contracciones de Kegel que decíamos, los ejercicios de Kegel. Y tratando de aguantar ahí. Luego ya empieza a intentar cambiar la mirada del centro, que solamente eso ya te va a desequilibrar más. Y de ahí, pues cada vez puedes ir metiendo más ejercicios. Pues todo lo que puedes hacer de pie, lo puedes meter. Pero encima del tronco. ¿Veis como yo estoy todo el rato buscando ahí el tenerlo quieto en el centro? Pero a medida que me muevo, pues tengo que ir buscando el equilibrio. Importante. Importantísimo. Igual que cuando el tronco estaba al revés. Rodillas en flex. No vale tener las rodillas en extensión. Si las tenías en extensión, ya las estás desbloqueando. Porque entonces no estás activando la musculatura. Estás bloqueándolas, poniéndolas como un palo. Y eso no me vale para nada. Tienes que tener las rodillas desbloqueadas. Un poquito flexionadas. Y ya, si te atreves y eres una campeona. Pues te pones a subir y a bajar y a hacer sentadillas. Intentando no caerte del tronco. ¿Vale? Y que sepas que tu suelo pélvico está todo el tiempo trabajando. La rutina ideal sería estar poquito a poco aumentando el tiempo. Hasta que llegues a unos 20 minutos de trabajo sobre el tronco. Unos 20 minutos estaría más que suficiente. Si llegas hasta 20 minutos entre una posición u otra. O solamente en una. Lo que prefieras. Muy bien. Pues ya has conocido un poquito. Cómo trabajar con el famoso tronco. Pero además estando con tu bebé dentro. Y así hacer ejercicios diferentes. Que te pueden ayudar mucho en tu postura y en tu suelo pélvico. Espero que te haya servido. Y nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Que te sirva. Que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com O suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.